25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho diseñando experiencias y porque no da lo mismo por quien votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para chile sus ideas y propuestas en ciudadano empoderado punto cl presentan sin filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas se inicia un nuevo capítulo de sin filtros aquí a través de las pantallas de vive y que por supuesto ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas virtuales salimos en youtube también sin filtros guión bajo tv nos buscan por ahí todos los capítulos están albergados en ese lugar para que los coleccionen los amplifiquen los compartan etcétera etcétera y por supuesto nos vinculamos a través de twitter e instagram a través de la misma dirección sin filtro guión bajo tv ya están nuestros panelistas expectantes vamos a hablar de juventud en el día de hoy los jóvenes y el proceso constituyente queremos conversar acerca de quienes han sido sindicados como los responsables más activos de que chile esté en el proceso que está en el día de hoy para muchos el hecho de que algunos jóvenes estudiantes secundarios se hayan puesto a saltar los torniquetes del metro a principios del mes de octubre finalmente empujó impulsó a la clase política a firmar este acuerdo por la paz y la nueva constitución ¿no? pero lo que es cierto es que cuando uno ve los índices de confianza de los jóvenes en la actividad política sigue siendo tremendamente baja de qué manera la nueva constitución podría darle espacios de participación más efectivos a los jóvenes es materia constitucional aquello o debiera estar en otros códigos o albergado en otros lugares ¿no? de qué manera los jóvenes participan activamente cuántos convencionales son jóvenes por ejemplo en esta en esta pasada las sillas vacías por supuesto pero van a estar nuestros invitados del día de hoy ambos candidatos a la convención constitucional no precisamente jóvenes 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 pero tienen una opinión y una perspectiva respecto a lo que se debiera hacer con ellos por supuesto nuestros panelistas también están listos para darle contexto a la conversación partimos como cada día este es el informe jóvenes y convención constitucional el llamado estallido social se inició a causa de las acciones realizadas por estudiantes de secundaria para protestar por el alza del transporte público que dio paso a un salto masivo de torniquetes en diversas estaciones de metro no son 30 pesos son 30 años rezaba ese graffiti que inundó santiago de acuerdo al último censo en chile la población adolescente que va de 10 a 19 años asciende a 2 millones 716 mil 838 personas lo que corresponde al 15,6 por ciento del total de estos el 52 por ciento corresponde a jóvenes entre 15 y 19 años durante la última década la presencia de los jóvenes en la agenda pública se ha centrado en el problema de la educación logrando posicionarse mediáticamente a través de hechos como el mochilazo del año 2000 movilización que cuestionó la gestión privada del pase escolar así como el manejo del transporte para los estudiantes y la revolución de los pingüinos del 2006 movimiento de estudiantes de secundaria que incorporó el tema de las desigualdades educativas en el debate público la importancia del voto de los jóvenes en el proceso constituyente se relaciona con que en caso de aprobarse la nueva carta fundamental les afectará directamente son los derechos básicos como la educación la protección del medio ambiente o la vivienda que no están en la constitución actual los que convocan más a las nuevas generaciones entonces es legítimo preguntarse qué porcentaje de constituyentes serán finalmente jóvenes este punto tiene gran importancia ya que la composición de las y los constituyentes y el desarrollo del debate constitucional legitimará el proceso frente a la percepción juvenil presentándose como una oportunidad de corregir en algún grado el bajo nivel de confianza que las y los jóvenes tienen en las instituciones políticas en qué medida la nueva constitución recogerá las demandas sociales que durante más de una década las movilizaciones juveniles han posicionado en el debate público el desarrollo de una nueva carta magna es una gran oportunidad para poder traducir en un hecho político y legislativo la visión juvenil sobre el modelo de sociedad que chile necesita el principal inconveniente es que la política pocas veces les da espacio primero porque el voto sigue siendo exclusivo para los mayores de 18 años una joven o un joven de 16 años tiene derecho a participar de un proceso constituyente del cual fueron motor principal esta y otras preguntas serán materia de debate hoy en sin filtros muy bien ahí están planteadas partes de las preguntas que vamos a tratar de contestar no es la construcción de este nuevo chile que es lo que hacemos en este programa sin filtros ya están por ahí mirando nuestros invitados también quieren formar parte de la conversación que vamos a sostener con nuestros panelistas en este momento y los presentamos de inmediato irina caramano feminista cientista social con estudios en educación antropología gestión cultural formación ciudadana militante de convergencia social y del frente amplio desde que se conformó ese conglomerado cómo está irina caramano muy bien muchas gracias muy bienvenida presentamos a magdalena miller periodista de la universidad católica trabajado en medios como tvn y el mercurio corresponsal en regiones columnista en radio vídeo actualmente conductora y columnista en fundación nuevamente magdalena cómo le va muy bien gracias iván muchas gracias por estar acá cuando se va a levantar iván a saludar así como el festival de viñas una cosa así me encantaría que llegue ese momento oye es que estamos como amarrados con los micrófonos eso hay que decirlo y no estamos tampoco muy en condiciones como para hacer el saludo del brazo el chaito de aquí pero está fit está fit usted gracias iván saludamos a nicolás guzmán abogado de la universidad católica de valparaíso tiene especializaciones en el ámbito del derecho público militante del partido liberal y parte de esto nuevo que se ha llamado nuevo trato cómo le va muy bien muy contento estar acá de nuevo representando a las regiones en el panel muy bien muy bien al en parte sigue de vacaciones sigue de vacaciones hemos visto unas fotografías por ahí de al en parte asando lo que tiene pulso pero siempre con mascarilla lo pone en la parrilla siempre con mascarilla al en parte siempre con mascarilla no se la saca ni por nada no no es verdad es verdad se cuida mucho francisco javier orrego licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la chile director ejecutivo de cabilderos dedicados a educar sobre nuestra constitución desde el año 2016 ahí está fundador de la centro de derecha universitaria como está bien bien super bien iván agradecido estar un día más en este programa fantástico partamos de inmediato con las conversaciones las preguntas que quedaron que se despliegan del informe ¿no? ¿tienen los jóvenes menores de 18 años derecho a participar de un proceso de una elección por ejemplo para esta ya va a ser imposible ¿no? porque no está la ley no se ha reformado aquello del cual un proceso del cual para muchos fueron artífices ¿tú compartes aquello? no no para nada o sea que derecho a voto a los 16 años no si a los 16 años tú estás recién explorando conociendo el mundo o sea piensa que en Estados Unidos corrígeme ¿a qué edad pueden votar? pero tú eres mayor de edad a los 21 años o sea no puedes tomarte ni una cerveza legalmente en Estados Unidos hasta los 21 años o sea 16 años me parece una exageración para el derecho pero podemos homologar si quieres la edad en la que se puede tomar una cerveza y así bajamos la edad de votación digamos no 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 me parece que no 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 la verdad es que no no hay una visión todavía ni una ni vislumbra un cabro de 16 años lo que es una constitución se está formando Nicolás ¿qué te parece a ti? porque uno podría plantear que con la cantidad de información que tienen hoy día los jóvenes y con las ansias de participación que uno más o menos huele ¿no? estaría bien que los jóvenes participaran desde más chicos digamos en la vida política sí o sea lo que ha venido pasando desde el 2006 en adelante es el derrumbe la teoría del chino río la teoría del chino río del no estoy ni ahí no estoy ni ahí claro los jóvenes desde la movilización pingüina pasando por los movimientos el movimiento feminista por el estallido social del 18 de octubre hemos demostrado que somos los principales impulsores de los cambios sociales tanto es así que ahora estamos discutiendo o a puertas de iniciar una convención constitucional entonces disculpe disculpe se acaba de calificar usted como joven se metió en el lote de jóvenes tuve la percepción como en el lenguaje sí sí ah mira qué increíble sorprendente muy bien qué linda autopercepción tiene qué lata que no me vean así ahora me encantó eso nosotros los jóvenes es cosa de autopercibirse nomás somos todos jóvenes de estos le vine a disputar a Francisco el monopolio de las camisas excéntricas todavía está ahí en una rosa media amarilla en ese punto de vista estamos ahí vamos a disputar vamos a disputar yo lo siento sí Irina son los jóvenes o sea sin el activismo de los jóvenes para el 18 de octubre lo que vino antes y lo que vino después estaríamos donde estábamos desde ese punto de vista debiéramos asegurarles de alguna manera una participación política derechos políticos desde más jóvenes sí Iván yo creo que es fundamental que se puedan entender como sujetos de derechos las niñas y niños y adolescentes es decir adelantar el momento en el que se entiende como ciudadano y ciudadana a los jóvenes por una parte por el rol que juegan en nuestra sociedad y por otra parte porque tenemos que superar yo creo el autocentrismo digamos en donde tomamos decisiones en espacios de poder que afectan profundamente la vida de los jóvenes y las jóvenes y creo que eso atenta justamente al corazón del problema de la representatividad política que justamente venimos a corregir y para eso creo que se le tienen que dar espacios de participación política se tiene que además modificar el sistema de educación para que digamos la educación cívica o ciudadana incida también en la formación en la conexión entre las instituciones que van a cambiar pero además las que las vigente y los conocimientos y la interacción que puedan tener niños, niñas, adolescentes con eso creo además en una autonomía progresiva por ende creo que por cierto como se hace en muchos otros países se debería entregar el derecho a voto al menos a los 16 años en algunas votaciones quizá a los 14 y por cierto estoy muy a favor de que cambiemos el paradigma creo que hay que poner en el centro otra perspectiva que incluye justamente aquellos actores que se ven más amenazados en su futuro y que por ende inician absolutamente todas las últimas movilizaciones sociales que hemos visto quizá no más FP no pero también fueron parte de aquellos es decir se reconoce la falta de futuro que hay y por ende se moviliza la juventud al respecto y creo que por eso es tremendamente injusto que no puedan incidir políticamente en el devenir de este país y en la constitución quizá se puedan generar espacios en donde pueda haber participación que sea incidente pero que por cierto cambie a futuro quizá para el plebiscito de salida también la participación que puedan tener niños, niñas y adolescentes ¿cómo le gusta Francisco? veo que este es un tema que efectivamente es constitucional estamos hablando de un tema que en la actualidad está regulado en nuestra carta fundamental capítulo segundo de la constitución nacionalidad y ciudadanía básicamente nacionalidad ya lo hemos conversado sentirse chileno adoptar ciertas costumbres ciertas tradiciones cierta homogeneidad en lo que es ciudadanía efectivamente es el derecho a voto ¿desde cuándo podemos votar? ¿y usted qué es lo que piensa? yo ahí tengo ciertos rasquimores yo tiendo a pensar de que la edad que hay en Chile es una edad óptima para votar los 18 años si me preguntan mi opinión directamente yo incluso considero que es que subirlo un poquito lo mismo para hasta los 21 ¿y por qué? lo mismo para ingresar a la universidad creo que no estamos lo suficiente quizás yo era un cabrón chico y estoy hablando solo los chicos son mucho más desarrollados y mucho más motivados que lo que era uno yo cuando era un cabrón chico es un retro a Francisco en ese sentido yo creo que acá lo importante es no solamente ver el derecho a voto esto es súper importante hay una organización jurídica que es totalmente complementaria entonces cuando hablamos de derechos tenemos que hablar de responsabilidades entonces cuando vemos el derecho a voto de los jóvenes bueno analicémoslo abrámonos la discusión yo ahí obviamente todo es debatible todos conversamos pero si tenemos responsabilidad penal juvenil porque no de alguna manera tenemos que ver el tema de la responsabilidad penal de si hay o no discernimiento tenemos que ver otras materias por ejemplo desde cuándo me puedo casar con autorización de mi papá o sin autorización de mi papá desde cuándo me puedo emancipar hasta qué edad puedo demandar alimentos a mis padres si estoy estudiando o no estoy estudiando entonces si bien este es un tema constitucional en lo que dice en relación con el derecho a voto no nos perdamos que también la ley tiene mucho que decir respecto a la normativa inferior y ahí por ejemplo el derecho a determinación de los niños y niñas adolescentes la corresponsabilidad parental son temas que hay que ir conversándolo entonces abrámonos esa discusión yo desde ya te digo que como un retólogra como me dice mi amigo Nicolás me gustaría subir un poco nuestra edad para poder participar tanto en política y ver el tema de las responsabilidades que nuestra constitución pucha que tiene poca usted pucha que tiene poca no está de acuerdo con lo que plantea absolutamente no yo soy anti conservador anti retrógrada soy líder yo soy conservador claro yo soy conservador y retrógrada pero no absolutamente no yo ahí concuerdo con lo que decía Irina recientemente el concepto que está predominando en los tratados internacionales y tratados internacionales ratificados por Chile es el de la autonomía progresiva por lo tanto bajo ese paradigma deberíamos permitir que los adolescentes los y las adolescentes de 16 años tuvieran derecho a voto y en algunos casos también concuerdo con Irina respecto a los 14 años por ejemplo en las elecciones de los gobiernos locales que afectan directamente la vida cotidiana de los niños niñas y adolescentes estás desmayando Magdalena cuando dijiste 14 años Magdalena ¿estás bien? ¿quieres agua? no, no, no estoy súper bien si yo puedo debatir perfectamente ¿por qué te parece Magdalena que por ningún motivo dijiste algo de la madurez ligado como a la madurez? sí, a ver me parece estoy hablando desde el sentido común no desde normas constitucionales pasar de ser niño a tener derecho a voto me parece que no tiene no tiene no hay una ¿cómo se dice? en derecho a proporcionalidad no 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 es que no me cierre a que un adolescente no puede tener una idea claro que tiene ideas pero de ahí a tener el derecho a voto hay un paso previo es como vamos por etapas y me parece que toda esta cosa de la autonomía progresiva y todo eso entra dentro de un discurso de Naciones Unidas del organismo Magdalena pero no piensas quizás no piensas tal vez que tomando en cuenta que a la derecha el tema del orden del orden cívico de la convivencia en el espacio público es vital y es clave tal vez la mayor participación o la participación activa de los jóvenes en política con derecho a votos desde más jóvenes de alguna manera podría incidir y en vez de que la calle sea el espacio de expresión se transforme en la urna el espacio de expresión y quizás con eso estoy especulando desactivar algunas manifestaciones que a la derecha particularmente le generan mucha complicidad no, porque tú puedes hacer que los jóvenes tengan derecho a voz por ejemplo puedes hacer instancias en que se debata en que haya interacción entre jóvenes y congreso ponte tú estoy locurando igual que tú ¿congreso juvenil? pero con derecho a voz que no es lo mismo que andar tirando piedra en las calles el derecho a voz tiene un reconocimiento que después tú lo puedas votar ahí ya no estoy de acuerdo pero el derecho a voz me parece súper importante y encuentro que es verdad podría descomprimir un poco este ambiente de protesta llevándolo a una cosa institucionalizada sin derecho a voto Iván Irina yo creo que hay que fomentar el pensamiento crítico el pensamiento divergente la formación ciudadana etcétera todas estas preguntas que tensionan por cierto pero que hay que hacérselas para poder convivir en sociedad eso fomentaría incluso no ser tan propensos al autoritarismo o líneas como que emotivamente nos mueven ¿cierto? a incitar el odio a odiar a ciertos grupos ¿cierto? que algunos videos de algunos es parte de Magdalena mueve también a votantes con mayoría de edad a votar completamente influenciados entonces esto de que no se pueda votar porque la edad no da yo creo que no da la base la plataforma que estamos entregándole a la ciudadanía para tomar sus decisiones y por el otro lado uno ve adultos tremendamente inmaduros uno podría decir en ese aspecto ¿cierto? que si pueden votar que si pueden tomar decisiones en todas partes digamos o ser presidente ¿cierto? o que se yo pero ahí ya entra en otra en otra pero revivirle el voto a alguien por su capacidad intelectual o por su idea es que no es capacidad intelectual es que yo creo que no se trata de capacidad intelectual o por lo que sea es que yo creo que el derecho a la ciudadanía tiene que partir antes y que no depende de que si es que una persona no ha visto el mundo o ha visto el mundo sino que tiene que ver con ciertos procesos sociales en donde hemos visto que los jóvenes por ejemplo han levantado la bandera de manera muy ruidosa ¿cierto? en temas medioambientales porque justamente son capaces de ver algo que quizás los adultos ya no por el individualismo también que en el fondo su futuro no está en juego pero el de sus hijos sí y eso aporta ¿cierto? a la toma de decisiones en política pública por ende yo estoy de acuerdo contigo con el tema de quizás crear consejos consultivos en todas las instituciones de toma de decisión política por ejemplo algo así podría pensarse pero solamente decir que por tener minoría de edad no pueden tomar una decisión me parece que aplica un montón de adultos también que los hay en la administración pública existen los COSOC que son como la instancia donde se conversan con distintos actores de la sociedad civil no vinculante pero consultivo exacto pero ¿y la responsabilidad? ¿qué pasa con la responsabilidad de los niños si le otorgamos derecho a voto también tenemos que modificar las normas penales? queda esa pregunta planteada para el próximo bloque impresionante como me hace el juego Francisco Rengo muchas gracias por ese pase con ventaja como se diría en el fútbol ya vamos a incorporar a nuestros convencionales que están ahí escuchando atentamente esta conversa y vendrán con sus perspectivas para el tema de la juventud y los derechos políticos y la responsabilidad como usted dice cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva dejándote una muy buena impresión eso es experiencia de usuario y SOHO la empresa líder en Latinoamérica en experiencia de usuario mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados ingresa a la www.sojo.cl y solicita una reunión por Whatsapp mira así nomás por Whatsapp y listo y armamos una reu nos separamos unos segundos muy breve y ya venimos con nuestros convencionales que se suman a la discusión de este Sin Filtros acá en día martes estamos en vive ya seguimos ya volvemos mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental SOHO 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros SOHO diseñando experiencias